Adentrarse en el estudio de la filosofía puede ayudar a las personas a expandir sus conocimientos, abrir sus mentes y reconocer el valor de la ética y la moral, entre muchos otros aspectos. Estas características la convierten en una disciplina académica de gran valor social. ¿Y qué tal si dos estudiantes de la UCR nos ilustran sobre por qué es tan interesante acercarse a la filosofía? Y creo que la importancia de la filosofía y el introducirse en ella radica en que tal vez nos hacen más humanos. El acercarse a cuestiones de la humanidad, a nosotros mismos inclusive en un proceso eterno de conocimiento que se extiende a múltiples áreas, es realmente útil. Y siento que este sentido de humanidad que tiene la filosofía es algo que es muy necesario en el contexto actual. En un mundo en el que se valora demasiado el conocimiento que se obtiene inmediatamente y que tiene un uso de generar un producto instantáneo o por así decirlo, tener una aplicación más directa, se pierden mucho los valores humanísticos y dejamos muy de lado una esencia humana de no solo conectar socialmente sino de conectar con nosotros mismos. El hecho de que nos den mucha información y no la procesemos adecuadamente o no la dudemos o no la cuestionemos nos hace demasiado susceptibles a que la gente nos engañe o que vivamos demasiado sumergidos en una realidad muy concreta y no entendamos otras perspectivas. Y como una forma de mantener viva esta visión, cada año se pone en práctica el proyecto de acción social de la Universidad de Costa Rica denominado Olimpiada Costarricense de Filosofía, en la que participan solamente estudiantes de secundaria. De ahí surgen dos estudiantes quienes se ganan el derecho de representar al país en la Olimpiada Internacional de Filosofía, que este año se realizó en Helsinki, capital de Finlandia. Y precisamente para esta edición, nuestras representantes fueron Alexandra González Bermúdez y Susana Guzmán Rojas. Y ya como tal, la Olimpiada se desarrolló a lo largo de cuatro días. El primer día inicialmente era una simple ceremonia de poder conocerse entre los países. La mayoría de los eventos ya formalmente se manejaban en la Universidad de Helsinki. Y la experiencia fue realmente buena, ¿no? También conocer nuevas personas que vienen de distintos lugares del mundo, distintas experiencias, distintos contextos y poder enriquecerse de esto. También una parte muy intimidante es el tener que enfrentarse a las cuatro citas que son totalmente desconocidas, sin saber previamente qué puede ser y saber qué, pensar qué se puede recuperar de todo el proceso de preparación que se tuvo previamente para ser aplicado en ese momento exacto. En mi caso elegí una cita que estaba plenamente desarrollada, perdón, plenamente ligada a lo que es la guerra y a tratar de la moralidad y cómo a partir de la cita se estableció una relación entre guerra y moralidad. Este proyecto es coordinado por la Magíster Katia Arroyo Guerra, quien es docente de la Escuela de Formación Docente e Investigadora del Instituto de Investigación en Educación INIE-UCR. Arrancamos ya en la segunda semana de enero y a partir de ahí hasta la primera semana de mayo tenemos reuniones semanales, a veces una vez o hasta dos veces. Tenemos una reunión para preparación, digamos, filosófica, donde se revisan textos filosóficos, problemas filosóficos. Generalmente eso lo coordino yo y en conjunto con otros profesores. Yo pido a especialistas de ciertas áreas de filosofía que nos vengan a conversar, que nos vengan a compartir algunas vertientes de la filosofía para complementar este trabajo. Lo que se evalúa es un ensayo que se realiza a lo largo de cuatro horas. A los estudiantes les dan a todos las mismas cuatro citas. No tienen ningún tema en general, suele ser bastante variado y de diferentes filósofos o incluso figuras que no pertenezcan a la filosofía, pero que sí hayan hecho ciertos comentarios que pueden ser criticados desde un criterio filosófico. Entonces cada estudiante elige una cita y la desarrolla de forma crítica. En total, las representaciones de Costa Rica que han estado en las Olimpiadas Internacionales de Filosofía han obtenido una medalla de bronce y cuatro menciones de honor, incluida la que recibió Alexandra González en esta última edición. Normalmente yo era una persona más inclinada al área de la matemática y tal vez profundizar en un área extraña para mí que era completamente nueva fue una de las principales motivaciones al final para lograr incluirme en este proceso. Poder descubrir cosas nuevas a cada instante. El creer que uno sabe cosas, pero al final conforme va avanzando dentro de la filosofía se encuentra con nuevas percepciones, nuevos puntos de vista, nuevos postulados que cuestionan todo el conocimiento que uno cree tener previamente. Y este proceso tan cambiante y dinámico es algo de lo que más me inspira a seguirme introduciendo la filosofía y continuar ahí. El interés por la filosofía llevó a estas dos estudiantes universitarias a vivir una experiencia única que les marcará su vida permanentemente. Para Desde la U informó Otto Salas Murillo.